Bien, y la cantidad de niños que tienen autismo está creciendo considerablemente en el estado natural. Aquí tenemos un experto en el tema que nos comparte lo que es ese término y cómo identificarlo. El autismo es un término que muchos hemos escuchado, pero ¿cómo lo podemos identificar? Pensábamos antes que era muy reconocido si mirábamos ciertos signos, por ejemplo, la limitación a ojo, de no poder ver a una persona así a la cara. Más como el área social y de comunicación. Se miraba inmediatamente, ¿no? O personas, por ejemplo, que se mueve, en inglés le llamamos stimming, ¿verdad? Que estamos sacando cierta energía por nuestro cuerpo, utilizando el cuerpo, y muchas de las veces son las manos, que se mueven las manos o ponernos tensos así. Que también puede ser un poco de ansiedad, ¿verdad? También caminar como en puntitas, porque ya eso va en la área sensorial. Cuando algo no nos gusta que nos toquen, algo así, esa es la área sensorial. Si vamos viendo cositas así que al niño le molestan las etiquetas de la ropa, que no lo toquen, puede ser área sensorial, que es una de las características que puede estar en la área. De ser autista, al igual también la comunicación, puede ser non-verbal o puede que tenga comunicación verbal, pero un poco limitada, ¿no? También pueden ser personas regulares que pueden tener una conversación, porque el autismo es como, lo podemos ver más como un círculo, que los rasgos, los signos pueden ser arriba, abajo, lado derecho, izquierdo. Ya no es como antes que estaba en una línea blanco y negro. ¿Eres autista o no eres autista? Porque también tenemos que hablar ya de eso, de que no es que tienes autismo, soy autista. Sí, porque no es una enfermedad, es más neurológico. Entonces ya también el término ha cambiado, tanto como autista, ya no es como, tiene autismo. No es una enfermedad exactamente. Actualmente está cambiando la forma de referirnos a este padecimiento. Antes se reconocía como eso, ¿no? Que era una enfermedad o como podemos decir, estás malito, necesitas ayuda. Y sí, en ciertas razones, esa persona puede requerir cierta intervención, ¿sí? Como mencionó usted, las terapias, en donde esas personas ya le están ayudando en las áreas necesitadas, tanto si es una dificultad de comunicación y lenguaje o área social, entonces va a ser una terapeuta de habla y lenguaje, ¿quién le va a ayudar en eso? Si es más como sensorial o dificultad en comer, porque también puede ser muy exigentes en comer ciertas comidas, entonces ya una persona, tanto como terapeuta ocupacional o una persona que trabaja en el departamento de nutrición, también pueden ayudarles dependiendo ahora en la necesidad de esa persona, ¿no? Porque no todos tienen la misma necesidad. Entonces ya es donde tenemos que tener una consulta con nuestro médico para que el experto evalúe al estudiante, al niño, a la persona y diga, creo que podamos hacer una evaluación comprensiva para determinar si es que la persona es autista. Esperamos que la información proporcionada les dé una mejor idea de cómo identificar si alguien tiene rasgos o no del autismo y si los tiene, comenzar a buscar ayuda de los expertos en el área para que la calidad de vida de la persona sea mejor de lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!